Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Fortnite, ya veis que estoy muy 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 enganchado y vamos rumbo a, estoy en, quiero explicar algo que es, que estoy en Bosque Pedregoso 5, la misión ya está hecha, falta hacer la 6 pero necesito la 7 y no la veo adelante, no sé si me podéis ayudar, la 7 no la veo y la 7 la necesito para las habilidades tengo 13 puntos de habilidades y no puedo crecer, porque me pide, chanam, defensa de escudo ante tormenta de bosque pedregoso 7 así que toca ir avanzando en mi misión, ah por cierto esto puedo subirla, vamos a subirla un poco, resistencia o hacemos atributo de asignación, tecnología, tecnología, ataque y esta ya está comprada y esta no, ay que tonto, pude haber comprado esta que me sumaba 5 de mochila, bueno para la próxima, bueno gente pues vamos a ir subiendo, ya me falta poquito para hacer 17 vamos a darle a esta, que me da una mini llama, vamos a ver que tal se nos da vale estamos aquí, estamos con una persona 18, un 17, un 16, si escucháis un poquito de viento es que tengo la ventana abierta porque está haciendo muchísimo calor y entra un pelín de aire, no está fresco pero bueno es aire bueno es decir que tengo que buscar muchísimo metal bueno metal, madera, todos los todos los ingredientes porque resulta que he gastado todo en mi base la estoy poniendo muy, muy, muy chetada para que los zombies no puedan hacerme daño y mirad, tengo 8, arriba, perdón, abajo a la izquierda tenéis para hacer dos armas, tengo ahí puesta, le estoy haciendo un seguimiento y necesito 8 chismes giratorios, perdón, necesito 2 chismes giratorios y tengo 8, que dice 8 de 2, lo veis, es la tercera, la primera dice 227, 12, correo en el 2, 24 con el chismes giratorio que dice 8 de 2, necesito 2 y tengo 8 para decir, tengo para 4 bueno, he hecho armas también a mis compis para cuando vengan, he crecido un poco así que vamos a ver si consigo uno más es difícil conseguirlo muy difícil conseguirlo pero se consigue y metal, necesito mucho material porque estoy haciendo la base en mi base pues tiene mucha ya lo veréis, ya lo veréis no quiero contar más mira, yo rompí ese sin querer uno de estos me dio una vez uno un chismes giratorio de ese pero como necesito metal me voy a ponerlo a todo a ver, no, no hay que pasar ahí todavía quisiera bajar uh, está lleno de cosas lleno de cosas vamos a ver que no podemos pillar gente, quiere decir que he creado una cuenta de facebook donde publico mi gameplay y trataré de poner ahí alguna noticia que vaya saliendo así que si me queréis seguir pues estar atentos por favor ok estar atentos porque iré poniendo cosas para que me sigáis ya vino alguien aquí esa limpieza lo que no entiendo es porque si viene alguien a hacer limpieza de verdad que no lo entiendo porque no se llevan todos porque dejan cosas no lo entiendo es decir estas cajas las dejan abiertas abren unas y dejan otras cerradas porque no lo entiendo mira, está cerrada está cerrada bueno, yo vengo a algo específico realmente que son los los chismes giratorios ¿ves? y se van dejaron esto no entiendo pero bueno vamos a seguir buscando entre la misión tenemos deposita los cositos estos azules limite construcción solo de 5 monstruos de brumas aniquilados tengo que aniquilar 5 monstruos de brumas oh rompí sin querer vamos a hacer muy rápido y esto yo pillo todo atrás de mi no hay nada yo rompo todo que se pueda romper que necesito materiales sobre todo metales y tornillos tornillos tuerca eso necesito mucho vamos lo gracioso de este juego es eso todavía no vayan a comenzar por favor a veces consigo se ve un poco la queada ¿verdad? a veces consigo mira estos tesoros caja fuerte tesoros me dio 1 mira subí a 9 tenía 8 que bueno oh lo rompí que tonto soy pero que me pasa vamos a romper esta escalera que es metálica necesito los metales bien necesito los metales y a veces consigues como una caja fuerte abajo o algo así vale pues seguimos buscando porque quisiera tener otro yo creo que me puede salir otro suele salir uno o dos por mapa por lo menos a mí en mi caso venga vamos con los metales los otros materiales los puedo conseguir a ver la mochila la tengo 65 está súper bajita a veces veo que hay de otros que veo que tienen una mochila grande pero una envidia ¿eso que es una discoteca? mira que veo esto venga dámelo dámelo dame el 10 me gustaría que vierais la base mía pero ya la veréis en un próximo gameplay pero se está escuchando bien porque el anterior gameplay lo grabé y no se escuchaba el juego entonces no sé si subirlo si lo habéis visto es porque lo subí si no es que no me gusta me gusta que se escuche todo porque se logró así eso ¿no? del juego pero bueno si lo subí si me animé y lo subí pues lo habréis visto a ver lo opciones sigo teniendo 9 quiero tener más ¿de qué está hecho este suelo? nada nada especial si es una discoteca mira los bajos y los bufes y todo menos medio tornillito no debo romper esas cosas porque ninguno puede tener lo que necesito los materiales que necesito que sería por ejemplo los chismes giratorios estos no ok vamos a ver que hay por aquí alguien pasó por aquí y dejaron esto aquí metales que me ven bien ¿ves? la gente ha venido por acá porque han dejado los metales pero se han ido no han buscado nada no entiendo ¿será que yo estoy haciendo algo mal? ¿yo estoy buscando algo que no debería? no sé yo creo que en estos están los chismes estos los giratorios vamos al baño vamos a ver ¿qué tal? bien en vez de buscar oh mira vamos a subir buena idea vale metales es que madera y y piedra es la más fácil de buscar ¿qué le da? al frente a ver vamos pero gente antes de que termine el vídeo me gustaría deciros que si te gusta dale like coméntalo si te gusta el juego si lo vas a comprar si no lo vas a comprar te digo que a mí si me gusta ya ves que estoy bastante enganchado y si lo puedes compartir para que otra persona disfrute lo mismo que tú y yo estamos disfrutando sería genial yo no hago esto por otra cosa más que por divertirme me gusta mucho ese gameplay oh un DJ me gusta mucho subir el gameplay y verlo yo a veces veo los míos viejos te invito a que los veas te van a decir oye mira pero este tío si era que era aburrido soy aburrido pero antes era muy aburrido es muy gracioso verlo en ese tío que coño ese era yo ese era yo ¿habéis visto los bichos arriba y afuera? zombie yo rompo todo luego ya veremos necesito coches y todo eso me gustaría conseguir otro chisme giratorio en el décimo la décima eso me suena sobre la décima me suena algún equipo de fútbol lo realizo en algún momento y he conseguido en las bolsas de basura por si estabas buscando bolsas de basura caja no recuerdo si destruyendo cosas eso de verdad que no lo recuerdo me gustaría que vieras cómo está la base mía porque la base mía la tengo súper avanzada es decir he puesto muchísimas defensas por todas partes bueno señores yo creo que lo voy a cortar aquí vamos a una hacer un corte y voy a pegar este corte cuando estemos definiéndolo así hay que defender la furioneta se ve que lo activaron lo activaron antes de tiempo y sin avisar ah no si aviso mira mira si aviso lo que pasa es que ya está los materiales ven buscando materiales me hace falta mucho material todavía yo voy a ir a lo menos metal tengo eso es importantísimo así que vamos vamos a defender y bueno ya veis que depende mucho como la gente lo juegue si la gente le da pues le das que vamos a hacer me haría falta otro chisme me vendría bien mejor dicho otro chisme de esos hidratorios a ver la peña está para allá vamos para allá si lo veis un poquito logeado lo siento no sé el porqué a estas alturas porque he cambiado de de capturadora pero bueno vamos a ya está a defender también yo necesito mucho que bueno esto que es esto mira que grande es ahí la venida ahí están los compis aquí están los compis que me miedo eso seguramente que no se me suena acuerdo con nadie porque ustedes estaban buscando materiales como yo la pasará vamos a terminarlo y después volvemos a hacer otra 30 segundos left to go 30 seconds son dos partes creo ok dice uno de dos a ver a ver a ver a ver si consigo un millito mientras lo activan mientras lo activan vale esta sería la segunda parte creo que bueno cuando le den un click vale para eso cuando le den será la segunda parte vamos a ver todo eso es escombros buenísimos que puedo pillar y esta gente de verdad vale vale ok lo activaron cuatro minutos cuatro minutos para esta segunda parte bien propio y ya está vale ok vamos vamos soy todo un jedi mira no lo le tengo bien hey me dio el el legislatorio no sé si este me lo dio o yo lo tenía yo estaba pendiente de tenerlo no me había salido así que creo que me lo he tomado 3 minutos señores 3 minutos yo después de esta tengo que salir así que una vez que termine finalizo la grabación ya te quiero decir que si te ha gustado dale like coméntalo compártelo con otras personas para que puedan disfrutar lo mismo que tú yo hemos disfrutado si te gusta a mí ya ves que me tiene enganchado hay más gente con la que voy a jugar solo que quiero estar preparado quiero ir subiendo de nivel sé que ellos están muy muy altos de nivel y bueno me quiero preparar para eso vamos muere ajá uno de cinco me faltan cuatro esto es peligroso porque te lanza cosas bueno me equivoco es que a veces me sale el robot que ataca y a veces me sale ya no se puede ver la diferencia esto es que me dio material mucho que son necesarios a mí me son muy necesarios esta es lo peligroso porque disparo a ver lejos gira algo como la cabeza o algo así ok aquí hay uno me esquivamos con zig zag y ya no lo da solo que se gasta por supuesto la espada no se gasta en las municiones es algo bueno quedan 49 segundos señores recuerden lo voy a dejar hasta aquí porque ya tengo que salir pero si te ha gustado coméntalo dale like no te cuesta nada es un simple like más que todo para motivarme saber que te ha gustado voy a subir más vídeos de esto porque me ha gustado mucho a mí y principalmente subo vídeos porque me gustan a mí pero también me gustaría que te divertieras tú y si quieres jugar conmigo pues me lo pones aquí y bueno queda nada 15 segundos nada 5 4 3 2 mira esa es la creencia 0 bueno señores gracias nos vemos en el próximo gameplay vamos a recolecitar vamos a recolecitar vamos a recolecitar vamos a recolecitar que me interesa no bueno chao gente vamos a recolecitar